Somos los pueblos surianos. Somos los pueblos zapatistas. Somos los pueblos que no venden la tierra. Somos los herederos de este territorio. No solo el territorio es mío o la tierra es mía, sino que de aquellas personas que siembran. El lugar donde está mi familia, la tierra que siembra, el lugar donde están mis raíces, mis abuelos. Es estar esperando, en mi caso, que huela a caña cuando voy llegando a mi pueblo, que huela a mole cuando van llegando las fiestas. La tierra que piso, el río que atravieso, aunque esté contaminado y sucio. Pues es la tierra, es el río, es el volcán, es nuestra lengua, es nuestra historia. Poco a poco, el territorio morelense va a ser, el capital va a buscar que pierda su especificidad y lo va a integrar a un gran centro económico, comercial e industrial, como que tiene como eje rector a la gran ciudad de México, que busca subordinar a ciudades como Puebla, Toluca, Pachuca y Cuernavaca, en donde, si bien inicialmente se descentraliza la industria, todo es en función de este gran centro que es la ciudad de México. Es una esclavitud moderna, porque muchas de las cosas no puedes hacerlas, muchas de las cosas que estaban al alcance ya no las tienes. tienden a poner un corredor de industrias, a nosotros no nos interesa, a nosotros nos interesa mantener la relación con nuestra gente, con nuestra tierra, con nuestro alimento. Cuando tengamos la información necesaria, vamos a valorar las cosas, vamos a entender el por qué mi papá, el por qué mis abuelos me decían, oye, tu siembra es importante, tu tierra es importante, tu lengua materna es importante, ya la perdiste. Tenemos que ubicar la reconstrucción de este territorio en funciones del capital que busca extender vías de comunicación para que su territorialización de su industria, de sus aeropuertos, estén interconectados. El arco mexiquense al norte de la zona metropolitana es un ejemplo de ello. Las vías que han hecho hacia Tlacomurco destruyendo zonas de cultivo, de riego del Alto Lerma y en Morelos tenemos cómo esta carretera siglo XXI que significó el asesinato de campesinos en la zona de Puebla se interconecta con las ampliaciones que han hecho en la carretera Cuautla-Mayucan y ahora Cuautla-Huastepec y que pretende conectarse con la autopista Cuernavaca-México. Las ciudades han crecido demasiado, han crecido muchísimo y Morelos tiene agua, tiene tierra y tiene espacio y tiene gente que ellos quieren como mano de obra y está amenazado porque ha sido concesionado a empresas extranjeras, minería y también en el paso del gasoducto y eso nos va a afectar porque nos van a acabar con nuestra agua. También está el libramiento poniente que no es solamente una vía que libera el occidente de Cuernavaca sino que conecta por eso está proyectada la carretera Fierro del Toro hacia Lerma que conecta hacia el Estado de México. Entonces, en estos momentos se encuentra una resistencia de los habitantes de Tepoztlán a que pase la carretera por su poblado en donde la pregunta es ¿qué les deja? Aparte de una destrucción medioambiental muy importante. Hoy Tepoztlán atraviesa por un conflicto muy grande en donde quieren cambiar a la tierra por cemento por plastas de chapupote. Porque están destruyendo nuestros árboles nuestros cerros pues que nos dan aire nos dan vida. Porque no usan la carretera que va de Cuautla a Cuernavaca por Cañón de Lobos ahí no habría que pagar nada de cuotas y se respetaría aquí sobre todo la voluntad del pueblo el pueblo no quiere esa ampliación de la carretera quiere defender sus tierras y sus tradiciones y que no por el afán de ampliar una carretera pasen por encima de todas las leyes y de todos los decretos que se han hecho para defender estas tierras. Y continúan la construcción de casas Keo con grandes proyectos en Cuautla miles de viviendas en Vista Hermosa en la zona de las barrancas de Cuernavaca y ahí ha habido puntos de resistencia como en esos momentos en Tetelpa porque han construido o pretenden construir casas Keo en el Cerro de la Tortuga que más allá de ser un espacio comunal de esta población es un lugar sagrado. tenemos otros proyectos como el de Huesca que pretenden construir una termoeléctrica allí para electrificar grandes zonas industriales grandes asentamientos urbanos que todavía no están en construcción pero están planificados. Son dos termoeléctricas de ciclo combinado que traen destrucción y muerte y nosotros estamos luchando aún en contra de nuestra propia salud. Pero ahora yo los invito a todos a todos a los pueblos de Morelos que somos uno solo tenemos que hacer un frente común jóvenes niños adultos que las luchas no pueden no rendirnos aunque las cosas digamos pues se pongan difíciles. Los invito a que nos unamos todos y le demostremos al gobierno que juntos podemos lograr la victoria que te invadan con palacios de Oropel y después de fraccionarte se amparen con títulos de papel no importa que sean varios los apocalípticos ganados que vomitan sus aguas negras sobre tus limpios barrancos moon que還是 los apocalípticos lo que se le preguntan los apocalípticos